Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Pese a que está sonando con mucha fuerza en nombre de Lewandowski para ser el nuevo delantero del Barcelona para la próxima temporada el gran objetivo de Jean Laporta sigue siendo Erling Haaland Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente alemana muy importante y muy cercana al entorno de Haaland asegura que el crack noruego acaba de tomar una decisión sobre dónde va a jugar la próxima temporada Haaland tiene la decisión tomada Haaland tiene claro que va a jugar la próxima temporada en el FC Barcelona Al parecer y según afirma la misma fuente el nuevo proyecto de Xavi ha sido clave para que finalmente Haaland se decidiera por nuestro querido Barça Estaremos atentos a los acontecimientos Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos muy bien y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo